Directamente encarnan Un pueblo informado sabe a dónde va Directamente encarnan Periodismo valiente dirigido a la verdad Directamente encarnan Los valores humanos al frente de la vida Sin confesiones, sin falsedades Naciendo cada día Pisando firme, hablando claro Desde el propio corazón Directamente encarnan Directamente encarnan Un pueblo informado sabe a dónde va Directamente encarnan Periodismo valiente dirigido a la verdad Directamente encarnan Los valores humanos al frente de la vida Sin confesiones, sin falsedades Un pueblo informado sabe a dónde va Dice a dónde va Dice a dónde va Directamente encarnan A dónde va A dónde va A dónde va